En medio del lanzamiento oficial de la visita del Papa Francisco en la casa de Nariño, Luis Eduardo Maldonado habló con el creador de los 13 Papa Móvil que estarán en las ciudades en los traslados de su santidad. El ingeniero le contó algunos de los secretos que tienen estos tres vehículos. El hombre, el cerebro del diseño de este vehículo es Keivan Rachmani. Keivan, regáleme un segundo. Keivan, comencemos con el escudo. Claro que sí. El escudo nos envían desde el Vaticano y también las dos banderas que están en la parte delantera. Entonces, eso es prácticamente cuando el vehículo ya está listo. Entonces, este escudo es el mismo que tiene cualquier Papa Móvil en el mundo y de hecho no hay tantos. Esa es la parte por donde va a ingresar el Santo Padre. Ya subió el presidente. ¿Esto es una placa? ¿Qué significa? Ahora te indico. Mira, en la parte posterior lo que tenemos son los steppers para los guardias, para la Guardia Suiza del Santo Padre. Y acá hemos colocado las gradas y en la parte de abajo lo que tiene son las gradas eléctricas. Tenemos ahí dos gradas eléctricas que descienden y se pueden controlar desde acá y también se pueden controlar desde adentro del vehículo, desde la cabina. Entonces, tiene dos lugares en los cuales podemos bajar esas gradas. Esto que está acá es la placa oficial. Esta placa es la placa que solamente puede usar el vehículo del Santo Padre. Entonces, es una placa vaticana, que significa Estado Vaticano, vehículo número uno. Si puedes ver, debajo del vidrio hay un mensaje que dice, hecho con cariño por manos colombianas. Pero cada uno de los vehículos tiene un mensaje distinto. Este tiene eso. El segundo Papa Móvil tiene el sello de San Lorenzo, porque el Santo Padre es hincha del San Lorenzo. Y el tercer Papa Móvil tiene la imagen de la patrona de Colombia.